El vicepresidente Eliezer Ávila ya sacó su línea editorial de lo que se tiene que decir de la entrevista que le hicieron a su presidente Alexander Otaola. Dos puntos. Fue una entrevista genial y Jim DeFiri es un agente de la seguridad del Estado. Ya. Eso es lo que se tiene que decir para que su público, esos subnormales que los escuchan a ellos, todos los cobardes que nunca hicieron nada en Cuba. O sea, no estoy hablando de Eliezer Ávila, Eliezer Ávila que todo el mundo sabe que hizo su paripé. Pero todos los que lo escuchan en el 99.9 no hicieron nada. Pero ahora son, tú sabes, son trompistas, conservadores y como la entrevista, fue una entrevista verdadera, como se hacen las entrevistas en cualquier parte del mundo, no las que estamos acostumbrados a ver nosotros entre los cubanos, que son entrevistas de relaciones públicas, sabes, ay, qué linda la barbita, qué linda la camisa, y tú vas a hacer, ay, qué bueno, ay, mira qué fantástico, ay, mira qué genial. Ese tipo de entrevistas no se le hicieron a su presidente, ya salieron todos sus acólitos, tú sabes, el mini trompismo de Miami, el mini trompismo, porque el tron de Miami es otra ola, y el vicepresidente que quiere escoger, que ya más o menos tiene escogido, el Marco Rubio de Miami, Eliezer Ávila, ya lo dijo. Jim Deferi, un agente de la seguridad del Estado, sí, porque cuando él me dice a mí que tocó los puntos del gobierno, de la dictadura, que si de los demócratas, que si no sé qué, que lo que te está diciendo, la seguridad del Estado, fíjate eso, Jim Deferi tiene el carnet, el carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas, que tenía Eliezer Ávila, y Eliezer Ávila se lo regaló a él, tú sabes, ese es Jim Deferi, es verdad, que es mini trompismo de Miami, es un show, es un show de verdad.